Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Canto yo y la oportunidad Soy algo brazo, soy un tío de una Descomprometida con el suyo Mientras entongo a mi alfa Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Saludos con la vida Y no saben verdad Saludos con la vida Lo que tengo sin sal Lo que solo hoy Hoy son los amores No hay gran Y no saben verdad Saludos con la vida Lo que tengo sin sal No hay que solo hoy Hoy son los amores Saludos con la vida Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy ¡Gracias! ¡Gracias!